Espérate, ahí, un poquito, Assassin's Creed, wey Yeah Toma Tú, 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 tú Conejito Toma ya Muy buenas a todos gente, ya estamos aquí de nuevo con Dragon Dogma Al parecer os ha gustado mucho Y bueno, tengo que decir que ya he sacado el pueblo entero Pero he tenido unos problemillas Ataqué a la tía sin querer, a la tía que está arriba en el cementerio de la iglesia, al lado Y bueno, pues tuve que cargar puntos de control más cercanos, que era el primero Donde el tío despertaba y ya veía a la tía con el del pueblo y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pues me vino muy bien porque aprendí muchas cosas Por ejemplo, que al caer al agua podemos saltar y pude llegar a esos tres barquitos En este encontré unas botellas explosivas que valen un bastón Me voy a forrar cuando lo venda También que se puede romper las botellas de donde traemos el agua, el aceite Hablando de botellas he encontrado el triple de botellas vacías ahora, tengo un montón Se puede vender muchas cosas, combinaos, objetos Y bueno, vamos a ver, he venido a mi primer objetivo Tengo tres objetivos marcados en el mapa A ver, dar A ver que lo podemos dar Le voy a dar una tarta afectiva, hombre ¿Quieres dar una tarta afectiva? Sí, toma cariño Oh, thank you ¿Ya está? ¿Y no mejora nuestra relación ni nada? ¿Será zorra? Fuera No me dan un besito ni nada Pues, lo dicho Uy, casi me subo Encontré un montón de cosas nuevas Las cajas, descubrí que se regeneran al tiempo Que una caja donde antes me dio algo, ahora no me daba nada Que esta de aquí es mi casa La cual la he saqueado sin querer Y es una putada porque Si es mi casa, ¿por qué no puedo dormir en mi cama, tío? ¿Por qué no puedo dormir? He tenido que dejar pasar toda la noche para poder empezar a grabar Ya que no quería gastarme 50 oros en la posada También, a ver ¿Estás por aquí? Sí, mira Estos tíos te dan misiones Paso de hablar ahora mismo con él Vamos a ir a mi A mi segundo objetivo Ah, verdad Mi segundo objetivo era la casa del pescador Casa del pescador A ver Mapa Casa del pescador Era esta, ¿no? Casa del pescador A ver, le dieron 6.2 Paso de ahí Paso porque si le da una tarta a esa y no me ha dado nada No voy a malgastar una tucha dándosela a este También que se puede hacer aquí Parkour a los Assassin's Creed Así que si antes era un experto saqueador Ahora soy un maestro saqueador He encontrado de todo De todo, de todo No podéis imaginar A ver si lo logro Es malo, tío Siempre lo logro a la primera Y ahora Me va a dejar por mentiroso En el vídeo Vamos allá Ahí Vámonos Vale Os podéis tirar si queréis desde allí Veis que está allí El pequeño Ese puentecito de arco Os podéis tirar desde la iglesia para abajo Y ir saltando de una a una Ahí tenéis un baú Y voy a coger Mi checkpoint 3 Que está aquí No me quise arriesgar a acercarme Por si me saltaba Lo de ahí abajo La escena de vídeo de ahí abajo Cinta de cuero De arte Por aquí no hay nada Vamos a pasar Sube Sube Pate Ahí Un poquito Assassin's Creed Wey Y ahora Vamos a pasar por el otro lado Esto viene muy bien Porque si es de noche Y queremos entrar Por ejemplo aquí Que es la tienda de armas Veréis Se puede hacer perfectamente Verás Vamos a pasar Aquí O una casa Voila Como esto se considera un balcón Pues puedes entrar Aunque sea de noche Y bueno Pues antes Ah Deciros también Que las águilas Que hay en la bahía Si las matáis Os dan 10 puntos Y es una Chollada Porque Mirad Me faltan 10 puntos Se me escapó solo una Me faltan 10 puntos Para subir Vamos Todavía no matan ningún enemigo Ni nada Y ya estoy casi a subir de nivel Increíble Sele Vamos a ver Cogí un montón de cosas Como podéis ver Combinar Todavía no sé receta Combinar Vale Recipiente hermético Combínalo Vale Cantidad Uno Solo voy a combinar uno A ver que me da Loncha curada De bestia Mmm De puta madre Combinar Con la jarra Mira Ja Trofeo Toma ya Que bueno soy Combinar Con estas dos Me da Vino turbio Con esto me da Vino turbio No Y con esto que me da No lo sabe Pues A ver que me da Perfume Perfusante De arte Combina aquí Es que yo El recipiente hermético Es muy bueno Y solo me queda uno Vamos a gastarlo aquí A ver que me da Zanahoria Perse Persevada A ver Este Este no se puede combinar Vale Este no se puede combinar Es un producto final Este también Combinar Mira Con hermético Es que el hermético Solo encontré dos Uno en la playa Y otro en la tienda En una tienda que hay abajo Que la verdad es que Es increíble Destruye una leña Hay que estar muy atento Porque algunas cosas No se destruyen Hay que cogerlas con el redor Y lanzarlas Y esos son los leños Cogiendo los leños Me refiero a los tronquitos Esos de madera Todos juntos Por una cuerda Los tiramos Y me salió Un dinerá Me salió un saco grande Como veis Tengo 7600 monedas de oro Increíble tío Este es producto final Este Otra vez con el hermético Claro Casi toda la comida Con el hermético Sale otra cosa Sale más cura y todo Hermético Vale Vino Y este todavía no se conoce Vamos a ver Que me sale con este Perfume Balsámico Y si combinamos este Claro Esto es Directamente Vale El huevo Tiene que ser con eso también Este no se puede combinar Este sí Pero todavía no lo sé No tengo el producto Para combinarlo Este no se puede Este sí A ver T de setas Picante Ah bueno Pues si ya tengo Si ya tengo uno No Si ya tengo uno Si ya tengo uno No lo quiero Este no lo sé La cura Este no se puede Este no lo puede Este no se puede Este sí se puede No lo sé Esto es un pequeño curro Que hay que hacer Aquí tanto combina El aceite sirve para esto Para ver Añadí aceite Y añadimos aceite A la lámpara Pero como yo No lo he gastado Vamos a ver Esto Mira Mira es más que no he gastado Ni antes Que me da Saliva de dragón Eso suena explosivo A ver El agua se puede combinar Con esta y me da Cuenta gotas Ocula Pues dámelo Que me viene bien Para currarme eso El aceite Con la lámpara Nada más He robado dos cuchillos Como vemos aquí Dos cuchillos Que te los puedes equipar Y lanzarlos Y lanzarlos Al enemigo Viene muy bien Para matar Seriosamente Imagino que no Así no te detectan Necesito Eh ¿Cómo? ¿La jarra se combina con qué? ¿Con botella vacía? ¿Para crear botella vacía? Por seis Una y saco seis Joder tío Pues ya me las he gastado todas Bueno Ya lo tendré en cuenta Mmm Esto no se puede combinar Esto es el amuleto de mago Que he encontrado En una casa Ya lo venderé A ver Combinar Tampoco lo sé Ajá Mira Hierba Pues buena Me creo una Vale Hostia tío Si es que he cogido cosa Macho Los cubos Es lo único que no se puede combinar Y no sé para qué coño servirán Porque creo que tampoco Lo puedo vender Las cubos se pueden combinar Vamos allá Bandeja También Y boya Una boya de pesca he cogido Increíble tío Y yo que sé Voy cogiendo tantas cosas Que ya no sé ni lo que cojo Vale Tengo aquí pantalones nuevos A ver Cinta de Cinta ajustada de cuero Aislada Ahora me las equiparé A ver si me viene mejor Equipo Vamos a ver Me pesa menos Pero esto es armadura Y esto es ropa Ah, pero me puedo equipar dos cosas Vale Esto es las pantorrillas Vale, vale, vale Y a ver si Hace que aumente un poco la defensa Vale, pues entonces Equipar Perfecto Bien Hablar Vamos a ver Vamos a ver Confirmar Confirmar Vender A ver que tenemos por aquí Esto Wow, esto da bastante Remedio popular Remedio popular Largamente usado Consumido para recuperar un poco de salud Un poco Curra la mayor debilidad física Chilla macho Vendío Me da igual lo que me cure Vendío Vendío a lo mayor por todo Esos son 500 pavos Que vienen muy bien Hombre Además seguro que Que por 50 euros En una posada Y descansando Se recupera todo Calabaza Calabaza tengo Una Y son 40 pavos Pues buen día Salmón Tengo dos Y madre mía Están vendidos de sobra Me da igual Eso recupera un poco de salud Nada más Un poco de energía Un poco de salud Esto no Porque eso se combina Oh Esto también está vendido Consume para recuperar Bastante energía Filete de bestia Me da bastante energía Venga va Me lo voy a quedar Pero Pero esto si que lo vendo Consume y recupera Bastante energía y salud Hostia Venga 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 Vendo uno de estas Vendo otro de este Y estamos servidos Truchas Vendo las 6 Es para recuperar un poco Y además las truchas se recuperan He visto ya que se recuperan En el río Cura Los que han sido congelados Venga Me lo quedo Velocidad El letargo y restaurar La velocidad propia Normal Como no me da mucho Tampoco Manzana Pues si Manzana si Me da muy poca salud Son cosas que Hostia Cura la mayoría De debilitaciones Mágico Por culo Coño Difícil que me encuentre Un detonante Consuela para recuperar Energía Vendido No si Me voy a forrar Me voy a forrar Y todavía no He matado a nadie Zanahoria Para recuperar un poco Todo lo que sea Un poco Y encima vale 700 Estas loco Macho Cuentagota Que restaura La visión perdida Visión perdida Ah me lo voy a quedar Porque no vale mucho Oh Un poco la salud De todos los grupos Ah vale De todos los grupos Bueno Me lo quedo Vendido Piedra Botellas de agua Me dan 10 Pero me la venden A un dinero seguro Aceite La jarra Cuchillo Macho Tío Lo que me dan por el cuchillo No sé si venderlo No me lo quedo Esto si que lo voy a vender Estas son las bombas Que dije De que había encontrado En el barco Amuleto del mago Vendido Es una chorrada Solo me da un poco De vida Durante un tiempo Ah si Lo que yo me había imaginado Unos explosivos Y me dan mucho dinero Vendido Ahora si no me dan armas Volveré Y las venderé De luego Tartas festivas Pensados para lanzarlas No comerlas Vaya Vaya lo que le he dado Ya a la tía Tejido Torso Irritante Aunque es muy resistente A la rotura Esto servirá para hacerme ropa Prefiero no venderla ¿Y esto qué? Premio blanco Listo para pluma Tía macho Lo que me dan por ello Me voy a quedar con una Porque le quiero dar Una al monje Vendido Y los cubos Los cubos no valen Para nada tío Me dan 60 pavos Por 60 pavos Que vendo Las cubas Si se podía combinar Y me dan un montón Por ellas Mesa de trabajo Se puede combinar Voy a pescar Se verá Combinar con algo Vale 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 Vendido todo Vale Ya he soltado peso Nos piramos ¿Qué tiempo llevamos? 12 minutos ya Joder macho Me he entretenido Lo siento Me he entretenido Pero Me he entretenido bien A ver Otra cosa que quiero enseñar Antes de esto Esto En los tableros De no se que Si si Ya le dais Al pozo lo leéis Derrota 10 tragos Ubicación Paso de pedazo de luna 1500 800 Y 500 Petición No soy más que Un humilde vendedor Si hay algo Que no soporto Son las ratas Acabo con 7 ratas Ubicación En ningún lado Vale Puedo acabar con 7 ratas Donde me dé la gana Pues venga Confirmo Ah vale Si había más descripción Y todo Bueno Había más Más petición Pero bueno No pasa nada Alrededor de la tardis Aceptado a los 3 Completa el encargo Recibido Vale Lo primero Va a ser acceder Al mapa A ver si ya ha salido Algo nuevo Y Quitar marcas Quitar marcas Y quitar Vale Ha salido algo En el mapa Nada No Y puedo ver Las misiones Desde aquí Zoom Esto que es tío Ah te habló De misiones Vale Bueno Vamos a ver la escena Esto hay que Chargar el vídeo Más largo Ahí está el portado De los peones No Pero ese no es mi peón Si ¿De los peones De 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 unos El lugar Solo De los peones No Si Simplemente Estaban Lo Estaban No estoy seguro de suficiente, pero no tienen capacidad de sentir ni actuar solo, así que vivan en... Hmm... Hay un encampamiento al lado de la ciudad, donde los hombres se sienten para enfrentar a la derecha. Un gran número de su tipo estará ahí. ¿Por qué no lo tomas? Puede ser que aprendas algo de por qué viene a ti en la primera vez. No, no, no me jodas, tío. No, en serio. En serio, no. Pero por qué no sale la de mi demo, perro. Qué perro, tío. ¿Esto se puede romper? Uy, cuidado, a ver si le voy a dar guardia también y la vemos acá. Oh, dinero, dinero, dinero. A la mierda del carro. Uy, yo no sé, lo rompo todo. Bueno, pues ahora sí puedo entrar en esta casa. A ver qué nos encontramos por aquí. Nada. Normalmente en la estantería esa suele haber algo. Se dice que la pescadería de aquí también sabe de... Joder, venga, tío. Ahora me va a dar también consejo esta gente. A ver, leña, leña. No hay leña para recoger. Vale. En serio, tío. ¿Me tienes que seguir ahora a todas partes? Ah, bueno. ¿Os acordáis del pescador del muelle? Pues me trompecé con él y soltó la caña de pesca. Tengo una caña de pesca. Aunque creo que no me la puedo equipar. Solo vende el guardia. Joder, tío. No hay nada. Qué porquería. Agarra. A ver si suelta algo esto, hombre. Vámonos. Vámonos, tío. Qué putada, tío. No ha salido mi peón. A ver, ¿dónde está la piedra? Por aquí tiene que estar la piedra de los peones. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Escalera? Oh, de puta madre, cómo sube. Que sí, que sí, coño. No me des tantos consejos, macho. Lo que tienes que hacer es darme tus armas. Las armas que llevas encima. Mira, esto es una cosa, veis, que no se ha roto. Y que hay que romper así. Veis, me has cortado una nuez, que se puede vender. Qué coño estoy... Ah, cuchillo. Pero qué pasa aquí. Joder, macho. Botella de agua. Vale, no hay más nada. Todo eso ha tardado en subir, macho. Para, tírate para abajo. Vamos a ver, el establo. Nada, 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 nada. Para arriba. Tranquilo. Me está dando mala suerte ahora. No encuentro nada en ninguna acá, tío. Se rompe. Y se coge. Vale, monstruo, tío. ¿Dónde está? Si he visto en el mapa que aquí había una piedra, tío. A ver, puedo... No puedo... ¿Puedo por ahí a lo mejor? No. Tío, si yo en el mapa he visto la piedra, tío. Está ahí. Y... Joder, tío. Es que no la vi, macho. Está ahí todo el culo. ¿Qué será esto? Pero... ¿Ya está? ¿Solo me pone a examinar? En cambio, hombre, no me sale... Pu... Ñetero, tío. Ah. Bueno, desde el menú principal podemos acceder ya a lo que sería la primera parte online, que serían los peones. Podemos registrar nuestro peón o contactar peones. Ese es el online. A los que me estaban diciendo que si tenía online de jugar con otro jugador y eso, no. No los hay. ¿Vale? No hay... No hay nada de eso. A nivel 6 está él. ¿Y qué coño es? Tío, que eres un guerrero, un mago... Eh... Aliente cosa que me ha tocado. Vamos a ver. Misiones. Cuando has aceptado varias misiones... Ven... Al ser las personas del lugar de cosas rebeldes por una misión aparecen en el resultado del mapa. Sobre misión piloteca que se ven en otras misiones de registro. Muy bien. Vale. Atrapa la rata. Ubicación en ningún lado. Ubicación alrededor de Scandersi. Eh... Eso es. Marcar prioritaria. Ver el mapa. O sea, que fuera. Bueno, pues si fuera, vámonos ya. Vámonos ya que me está dando... Me está dando al día el peón. Salir. A ver que nos topamos. 20 minutitos. Quería hacer los vídeos de 15 minutos para que me diera tiempo, pero... A mi que no. Que... Mientras que me entretenían vender y no vender... Pfff. Otra cosa que también que tendré que... Que recortar. Pero bueno. Tenía que enseñarlo por lo menos una vez. Que... Que... Que haces tío. Que haces tío. Anda que buscas por mí. Qué puñetero. Y rompe las cosas por mí. Bueno, mira. Por lo menos ya me estás cayendo bien. Ya me estás cayendo bien. Ya me estás cayendo bien. Espérate. Aquí ponía algo de agarrar. En serio, tío. Lo que hay que coger, macho. Vamos a ver. Qué tenemos por aquí. Toma ya. Ya. Así que matando bichos también subo. De puta madre. Cetitas. Vení para mí. Más todavía. Entonces qué coño he cogido yo antes. Bueno, vamos a ver. Estado. He subido el nivel 2. Ya está. Solo subo. Ya está. No tengo que ponerme nada. No tengo que ponerme... Cualquier cosita. Ni más nivel, ni nada. Olé. Olé. Qué bueno soy, tío. Qué bueno soy. Qué maestro soy saqueador. Me encuentro todo. ¿Tú qué te crees? ¿Te vas a capar? Cómo me gusta tener arco. Para estas cosas. Tío, tú. ¿Pero qué esperas? Ya me estás cayendo otra vez más, eh. Empieza a saquear, eh. No me esperes. Vale. Uff. Cuántas cosas, tío. Para explorar. Oh, ya he visto. Mira, podemos capturar también la pantalla. Se me había olvidado decirlo. Eh... Ver mapas. Pero... ¿Qué coño me está diciendo? Lugares. Misión. Detalles de la misión. Cinco conejos. Vale. ¿Y qué pasa? Que... Piel de conejos. Yo había matado dos conejos ahí arriba. ¿Por qué pone uno, tío? Ya me está vacilando a mí. Tranquilo, Karatekin. ¡Mata! Todas estas cosas que... ¡Oh! 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 ¡Toma! ¡Toma! Se va a ser más complicado. Se me escapa. Era un puñetero. En la bahía volvían para atrás. Joder, tío. Hay que tener cuidado con esas cosas. Hay que tener cuidado. Bestia y bichillo. Mira, eh. Recoger. Otra cosa, tío. Esta no se rompe. Fuera. Venga, hombre. Mira, las jarras están... ¡Oh! ¡Qué bien! Jarras de barro. De puta madre. Eso era... Preciado para combinar. Ahí, ahí. Tú coge cosas. Coge cosas. Coge cosas. No me das esto a mí, perro. Que si no me lleno yo. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Joder, tío. Se me vuelve a escapar. Ya no llega. Está moledo la flecha. Esto parece interesante. Esto... Esto... ¿Qué haces, tío? Ya no sé si la he cogido yo. ¿Será perro? ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡A ti te he visto ya! ¡Toma! Perro. Menos mal, la coge y viene para mi Pueden encontrar multitud de objetos Eso ya lo se lleva, tío A ver, ¿el barco tiene algo? Sí, anda que no, no va a tener nada Ahí Está todo saqueado ¿Nos podemos pitar? Eh, ¿ha vuelto o qué? Toma ya Nada Pues tío, ¿cómo te quito yo esas flechas, macho? ¿Cómo te quito yo las flechas ahora a ti? ¿Y me las pongo yo? Tú ven para acá Hablar, empuñar, agarrar Hablar Tío, ¿en serio? Me estás trolleando demasiado, ¿eh? Ah, vale, aquí, rosco ¿Qué tienes tú? Linterna, leño, ve He, he, he Tres para acá ¿Cómo que cantidad una? ¿Cantidad nueve? No, estos son flechas normales Tío, no te acercas a mí, hombre Uff, estoy mareado ya Aquí no es Esto es aquí, en objeto Usar Vale Eh, espérate Guardar Ah, vale Si me las quiero quitar, no Vale, ahora sí se gastan ¿Pero no las puedo recuperar? Vale Pues he hecho el experimento Las guardo Me las quedo ahí Para cuando necesito otra cosa Y esto Catapín Catapín Y encima me dan cosas Venga, hombre, si te he visto brillar, tío Bueno, estamos Normalmente me daban trucha Toma Voy a romperlo todo menos al pajarito, macho Vale Eh, había un tercero Perro Toma ya Y sigo comiendo experiencias sin haber matado ¿Qué es esto? Yo qué sé, tío Si las has cogido y no me has dicho ni lo que es, macho Pero no sé de qué te extrañas Si es leño, mamón Y llevas todo el día cogiendo leña ¿Qué tenemos por aquí? Aquí es que puede haber algo escondido Míralo Símbolo de qué? Símbolo del buscador Tío, no te pongas cerca, tío Que se me ilumina el círculo Creo que tengo que coger algo, tío Perraco Eh, tiempo Dos minutos Queda Tío, se me va la hora, eh Me dedico a hacer cosas Esto es como Oh, me he cansado y todo, tío ¿En serio? Ahí está el campamento Está un coñazo, tío Que tenga que se de alistar para ver las misiones Dos de cinco Vamos a ver Sendero de la brisa Eh, me ha percibido Me ha percibido un coñazo por aquí, ¿no? No, pero sí más objetos Se ha teletransportado Qué hijo de puta Oh, oh, oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hierbas Una pala Vaya mierda, coño Quería que era un arma Ahí enterrada o algo Oh, ¿qué tenemos por aquí? Monedero De los medianos Vale Necesito cazar conejos, tío Oh A chuparla ¿Qué le pasa a esta gente, tío? Ay, ay Un palo, otro palo Un palo, otro palo Que sí, que te calles ya, hombre Que ya sé yo Qué fuerte Y los grosor Que, mago, haz de las tuyas, maguito No le puedo dar al humano En verdad estas armas son una mierda, eh Qué poquitito, tío Como en el campo de vento no me den algo Por formar parte de un ejército o algo Estoy en el capa de acabar concierto Este enemigo intenta subir de nivel Y mejora tu equipo Ay No me digas Este no es el tono Uh, esto es una roca Toma Tú, 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 tú Conejito Toma ya Increíble Qué mejor Qué mejor Momento para acabar con la misión Un tiraco ahí Y a chuparla Vamos a ver Estos que son jarras Extrae agua Coger Tío, pero si la rompes Coge lo que suerte No me seas perro En serio, tío Tengo ganas de que te maten, eh Quiero a mi tía de la demo, tío Han quitado esos momentos felices con mi tía Coge, coge, coge Saquea, saquea, saquea Oh, mira, me ha dado algo y todo El último Piel de conejo Ay Mira, mira, mira Cómo se pone Mira, mira, mira Toma Coge Y por aquí me ponía algo de una botella vacía, ¿no? Míralo Ah, no, piedras, tío O la botella vacía la ha cogido este Yo estoy seguro de haber visto una botella Let's go Nada Aquí ya hemos estado ¿En serio? ¿Pero esto qué? ¿Se reproduce al instante o qué, macho? Mira No me había cargado ya esto Si, Saño, usa el coletivo Sí, claro Me vas a enseñar tú ahora a mí cómo curarme Increíble No te voy a dejar escapar porque ya los conejos no me interesan Aunque me dan 10 puntillos ¿Todavía te veo? ¡Tía! Increíble Lo he tirado por disparar y le he dado Bueno, gente Pues hasta aquí ha llegado Nos vemos próximamente El live favorito comentario Voy a seguir aquí un poquito explorando y viendo cómo son las misiones y demás ¿Cumpliré algunas misiones o algo? Bueno, no Esa os la mostraré ¿Vale? Lo prometo La próxima vez será misión, transmisión, transmisión ¿Vale? Aunque me tendré saqueando un poquito Venga Saludos Live favorito comentario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!